Ayer escuché una frase que dice que todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir. Y la realidad es que sí debes hacerlo. Primero, debes morir a tu antiguo yo, a la vieja persona. Porque nueva criatura eres en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5.17 Segundo, debe morir tu yo interno, tu yo interior, aquel que te dice que eres grande, que eres fuerte, que todo lo puedes, que eres talentoso. Segundo, humíllate a Dios, no dejes que tu ego crezca y exalta a Dios todo el tiempo por las cosas que haces. Y tercero, acepta a Jesús en tu corazón, permanece con Él, síguelo, así cuando mueras vivirás eternamente. Que Dios te bendiga.